El caso Guadalupe Codes, muchos lo recordarán, la menor que perdió la vida a partir de un supuesto caso de mala praxis y es que en un tratamiento contra la leucemia le fue introducida una sustancia conocida como vincristina y a partir de ello, en exceso o no, y de eso se trata la causa, de revelar qué fue lo que pasó, lo cierto es que ha continuado la investigación y si bien en algún momento las profesionales fueron apartadas de su desarrollo y de sus trabajos en el Hospital Español, a la información hay que sumarle que en las últimas horas existirá la posibilidad de que la causa se eleve a juicio o no, esto se va a definir concretamente durante la jornada de hoy, al menos así lo ha pedido la Fiscalía que investigue el caso. Y va a ser el juez de garantías quien determine si finalmente se eleva o no a juicio y con qué carátula para ambas involucradas, dos personas y dos mujeres médicas que habrían terminado con la vida de Guadalupe Codes, claro, decimos habrían porque todavía no está nada definido, ambas carátulas podrían ser por un lado homicidio culposo y por el otro lado homicidio simple con dolo eventual y las penas que le caben a cada una de esas figuras.